¡Vamos! Sí, nos estaba faltando esa victoria en casa y además jugando bien. Creo que va a ser un chute de autoestima para todos. ¿Es un poco precisamente lo que se necesitaba? ¿Esa comunión del Tartiere con el equipo y hacer un buen partido? Sí, sobre todo para eso, para que la gente volviera a engancharla porque es verdad que nosotros sabemos el trabajo que hay detrás de cada semana, de que estábamos trabajando bien, lo que no estaban viniendo los resultados y al final llegó esa victoria en casa y muy contentos. ¿Cómo he visto esa primera parte? ¿Qué pasó absolutamente de todo? ¿Con el penalti fallado, con el gol anulado, luego antes del descanso os marcan? ¿Cómo llevaste todo eso? Bueno, si es verdad que pasaron muchas cosas. Ahora con el hogar, pues bueno, hay el hándica ese de que se para demasiado el partido, pero bueno, hay que convivir con ello, hay que tener la cabeza fría y si es verdad que el equipo llegó al vestuario tranquilo, sabiendo del trabajo que teníamos que hacer y creo que se vio la segunda parte, que el equipo salió igual de serio, con las cosas claras y bueno, conseguimos sacar el partido. La mística además con un sistema nuevo, con dos delanteros, se encontraste bien, ¿no? A menos que las tenías en muchas ocasiones. Sí, con dos. Al final, lo que decía el míster, tenemos jugadores para jugar en diferentes sistemas y creo que el grupo está cómodo en cualquiera de ellos. Sergio, la llegada de Luismi y las características que tiene, ¿hacen que tú te puedas desarrollar de otra manera y que seas más vistoso y que sea incluso más efectivo? Bueno, al final, Luismi es un perfil de jugador ahí un poco más defensivo, si es verdad que guarda más la posición y bueno, yo puedo tirar un poquito más para adelante, pero bueno, al final también me toca volver y echar una mano, pero bueno, al final con cualquier jugador ahí en el medio, la verdad que la competencia ahora es muy alta y bueno, eso es muy bueno para el grupo. ¿Te ha pasado? Últimamente te estás destapando también con dos partidos, dos goles, el último fue un poco de fortuna, pero lo importante es que entren, ¿no? Sí, ya hacía tiempo que no metía, este año no estaba teniendo mucha suerte con el gol y bueno, contento por eso. ¿Rayo Vallecano? Bueno, otro partido complicado, campo difícil, como ya pasó en Girona, pero con la mentalidad de que podemos ganar en cualquier sitio si hacemos las cosas bien y vamos con esa intención a por los tres puntos. ¿Te da la sensación de que el mercado de invierno con la llegada de nuevos futbolistas, de nuevos compañeros, os da un aire fresco también en cuanto a lo psicológico para afrontar el resto? Bueno, si es verdad que después del parón, pues bueno, te da tiempo a pensar, viene gente nueva, aire fresco, lo que tú dices y bueno, sube la competencia porque la gente que viene, viene a sumar, viene de no tener minutos y quiere demostrar que tiene que jugar y lo digo, al final la competencia interna también es muy buena. ¿Hace una semana que usted suplente con Girona fue la primera vez, por decisión técnica, desde que estás aquí, metiste un gol, el otro día volviste, metiste otro gol, te vino bien quizás a suplente para recuperar la otra opción? No, sin más, el míster decidió que no empezara el inicio, tuve que salir al descanso y al final cada minuto que me dé el míster yo intento hacerlo lo mejor posible, Girona tuve la suerte de meter gol, pero bueno, siempre que estoy en el campo intento ayudar y dar el máximo. Gracias.